Ya están habilitadas las inscripciones para el programa presidencial Jóvenes en Acción. Los interesados que estén adelantando sus estudios superiores pueden acercarse a las oficinas de esta dependencia en la Alcaldía Municipal. Es muy sencillo haber terminado el año bachillerato, tener el cartón de bachiller, tener activo el CISBEN con un puntaje de la A a la C1. Hay muchos cupos en Ocaña para los jóvenes que deseen recibir este beneficio. Por el momento no tenemos límite, estamos recibiendo los jóvenes, los estamos inscribiendo y por el momento no hay una fecha de límite. Hablemos de este proceso para los jóvenes que no están enterados de que a nivel nacional se brinda un beneficio. ¿Cómo es el pago para la juventud? ¿Qué beneficios trae para el estudio estos recursos económicos? Bueno, esto es un incentivo que se le da a aquellos jóvenes que están en las universidades, también pues darle la información. Este beneficio les llega a aquellos jóvenes que estén en la Universidad Francisco de Pabla Santander Ocaña, el SENA, la UNAD y la SAT. Hasta el próximo 19 de noviembre también están habilitados los pagos para quienes ya están haciendo parte de los pagos de Jóvenes en Acción. ¡Gracias!